El abrigo del Altísimo orará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Sí, debajo de tus alas, seguro estarás. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandar que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, dice el Señor. Más a ti no llegará, dice el Señor. Gloria a Dios, nuestro Padre Celestial, vamos a tu presencia en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Señor, estamos muy gozosos en esta mañana, por esta gran oportunidad que tú nos das. Tú nos has traído a este lugarcito, Señor, nos has guardado de todo mal, de todo peligro. Tú nos despertaste en esta mañana y tú nos has dado la vida para nosotros movernos, Señor. Tú nos has dado los medios para estar aquí. Gracias te damos, bondadoso Señor. Queremos alabar y bendecir tu precioso nombre en esta mañana gloriosa. Señor, permítenos hacerlo con libertad, alabarte con entendimiento, con revelación. Señor, toma el completo dominio de cada uno de nosotros. Aquí están nuestras vidas, Señor. Tal como somos, nada ocultamos ante ti. Tú conoces todas las cosas, bendito Dios. Tú eres el Creador de los cielos y de la tierra. Señor, y tú has prometido estar aquí donde vienen dos o tres congregados en tu nombre. Por eso hay regocijo en nuestras vidas en esta mañana. Y hemos entrado por estas puertas, Señor, con temor y temblor, sabiendo que el Creador de todo está aquí en nuestro medio. Padre, ayúdanos, permítenos ser muy reverentes en este lugar. Bendito Dios, toma el completo dominio. Desde tu siervo, nuestro pastor, hasta el más pequeñito de nosotros, Señor. Tu ángel acampe a nuestro alrededor y nos bendiga grandemente. Señor, oramos por aquel que aún viene en camino. Guárdales de todo mal, Señor, de todo peligro. Protege sus vidas, Señor, de toda carga del enemigo. Y permíteles entrar por estas puertas con bien. Y que ellos puedan entrar gozosos, Señor, y podamos estar todos unánimes adorando tu precioso nombre. Nombre precioso y santo que es por sobre todo nombre. Adorando el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, bendice a nuestros hermanos coristas y músicos. Ayúdales en su labor, bondadoso Señor. Tome el completo dominio de sus vidas, de sus corazones. Saca todo lo que impiden cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a nuestros hermanos del sonido y a nuestros hermanos que graban en este lugar. Señor, ayúdales en sus tareas, en sus labores. Padre Santo, mujeres y diáconos, a ti los presentamos, Señor, para que les bendigas también en su trabajo, en sus tareas, en su oficio. Señor, todos y cada uno de nosotros queremos estar rendidos ante tu presencia. Solo queremos agradarte a ti, bendito Dios. Señor, nos acordamos de nuestros hermanos que hoy nos vendrán a este lugar, por distintos motivos y razones, Señor. Problemas, batallas, luchas, enfermedades. Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces cada corazón. Señor, te rogamos humildemente y nos paramos en fe por cada uno de nuestros hermanos que nos estarán aquí, gozándose en este lugarcito. Señor, ayúdales, Señor amado. Bendice sus vidas, sus corazones. Hazlos libres, Señor, de todo espíritu, de toda cosa mala, toda cosa extraña que les gobierne, que les aprobleme, Señor. Rompe tú las cadenas, Señor, que atan a nuestros preciosos hermanos. Padre precioso, ayuda a cada uno de nuestros hermanos que tu ángel la campe a su alrededor de aquellos que se encuentran enfermos y afligidos con luchas y con batallas. Tu ángel los liberte, Señor amado. Aumenta la fe de cada uno de ellos. Nosotros deseamos verlos pronto en este lugar. Libres, Señor, de todo demonio, de todo espíritu, alabando y bendiciendo a tu precioso nombre. Todos unánimes a tu alrededor. Ponemos todo ante tu presencia, bendito Dios. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Ese alegre homemomen con само aleatorio LEMENA Señor 8 Aleluya Oh, 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 viene ya El poder de Dios caerá Oh, 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 viene ya El poder de Dios traerá en ti y sonreír, la revelación de Dios es traer mi corazón. El poder de Dios traerá en ti y sonreír, la revelación de Dios es traer mi corazón. El poder de Dios traerá en ti y sonreír, la revelación de Dios es traer mi corazón. Oh, viene ya el poder de Dios traerá. Oh, viene ya el poder de Dios traerá. Vivir y sonreír, la revelación de Dios es traer mi corazón. En el poder de Dios traerá. Oh, viene ya el poder de Dios es traer mi corazón. Oh, viene ya el poder de Dios traerá. Oh, Padre. 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 Dio, 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 Dio. En tu corazón está el mundo, que en nuestra boca de vos, de vos. Gloria a Dios, oh Padre húmedo, ese es el deseo de nuestro corazón. Me siento bien esta mañana, que te escucha el hermoso cuadro, un estado brillante a los santos, que buscará en tu bondad, oh Dios. Puedo decir que me siento bien, me siento bien en el amor, y es tan perfecto, lo justo es cierto en ti, Señor. Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz por ser mi padre que venció, y recordarte esta mañana, porque así lo quiso de él. Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz por ser mi padre que venció, y recordarte esta mañana, y recordarte esta mañana, porque así lo quiso de él. Soy tan feliz, soy tan feliz, si bien es cierto, no merezco. estar sentado en tu mesa, mis buenas horas no me siguen, no hay nada bueno que te pueda dar, pero has bajado en nuestro medio, solo nos pides que te amemos, aluminum, con carácter, no hay nada bueno, tuarlo en tu mente, yo que te Again mode, tuasi, guia tu puedo Jesucristo, Soy tan feliz por ser mi padre que venció y recordar esta mañana porque así lo piso él. Soy tan feliz. Soy tan feliz por ser mi padre que venció y recordar esta mañana porque así lo piso él. Soy tan feliz. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Soy tan feliz en esta mañana preciosa en que tú nos has traído, bendito Dios, a alabar y a bendecir tu precioso nombre. Señor, nuestro Padre Celestial, estamos gozosos, Señor, en este lugar. Decimos gracias, Señor, porque usted nos ha traído a este lugarcito en esta mañana. Usted nos ha dado los medios para estar aquí. Cuánta gratitud hay en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas. Hemos alabado su precioso nombre, exaltado su nombre maravilloso y santo. Nombre que es por sobre todo nombre y que una vez fue dado a los hombres en el nombre que tenemos salvación, vida eterna, salud para nuestras vidas y nuestra alma. Padre precioso, aquí han llegado estas notas, Señor. Algunas de gratitud, otras notas de necesidad. Señor, y tú conoces cada corazón, cada vida. Nosotros creemos, Señor, que a ti nada se te escapa, nada se pasa por alto. Bondadoso Dios, tú sabes todas las cosas. Por dónde es que debemos caminar cada día, cada instante de nuestras vidas. Amado Dios, oramos por cada petición que ha sido escrita y ha sido traída a este lugarcito. Nuestros hermanos han actuado en fe, creyendo que tú algo vas a hacer en sus vidas, Señor. Estamos confiando, amado Señor, que tú eres nuestro gran sanador, que tú eres nuestro ayudador, nuestro gran Jehová Yiré. Tú eres nuestro creador. Tú nos conoces desde allá, desde el principio. Tú sabes todas las cosas, bendito Dios. Señor, por eso enviamos estas notas a este lugar, para que tú nos ayudes, bondadoso Dios. Señor, bendice las vidas de estos hermanos que han escrito estas notas. Súpleles en su necesidad, bendito Dios. Saca todo espíritu que atormenta sus vidas, enfermedades de aflicción, de cautividad. Padre, tú eres nuestro gran libertador. Nada es imposible para ti, bendito Dios. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Así dice tu palabra, Señor. Señor, y nosotros lo creemos con todo el corazón. También dice tu palabra que cuando el enemigo viene como ríos, el Espíritu de Dios levanta estandarte en contra de él y prevalece. Lo creemos con todo el corazón. Y en eso estamos confiando nada más, Señor. Señor, en tu bendita palabra, Señor, aumenta nuestra fe en esta mañana. La fe de nuestros hermanos con necesidades, con aflicciones, con luchas, con batallas, con enfermedades. Nos acordamos de nuestro hermano Carvajal que ha vuelto al hospital, Señor. Una recaída. Padre precioso, tú conoces su vida, su corazón. Señor, ayúdale, Señor. Habla lo profundo de su corazón. Tú sabes lo que estás sacando de allí, Señor. Tú estás lidiando con él. Todo redunda para bien en el creyente. Señor, nuestro hermano Miguel Ángel, en ese hospital y con esa gravedad que él tiene, con esa enfermedad. Señor, para ti nada es imposible. Como decíamos estos días, tú puedes entrar a ese lugar. El ángel de Jehová, a moverse. Y no dejar a ninguno enfermo en ese lugarcito. Tú tienes todo el poder, Señor amado. Tú puedes entrar a ese cerebro. Sacar todo lo que está malo allí. Sanar toda neurona, toda cosa. Y dejar todo sano como si nada hubiera ocurrido. Lo creemos con todo el corazón. Porque tú eres el Dios para el cual nada es imposible. Bendice a nuestros hermanos enfermos y afligidos, Señor. Bendícelos para tu gloria. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, entraremos a tu palabra. Tu preciosa palabra, Señor amado, que es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de doble filo. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, precioso y santo, disiernenos en esta mañana. Háblanos, enséñanos, corrígenos. Porque para eso hemos venido, Señor. Señor, reconociendo que nosotros somos una continua falla. Que nada bueno hay en cada uno de nosotros. Si no hubiera sido por tu gracia sublime que nos ha alcanzado, quizás ¿dónde estaríamos ahora, Señor? Perdidos en vicios, en pecado. Perdidos en la oscuridad del mundo, Señor. Corriendo hacia el infierno, a pasos agigantados. Pero tu gracia nos salió al encuentro, Señor. Y aquí estamos, Padre precioso y santo. Confiando solo en ti. Solo en tu palabra poderosa. La única que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Para sanar nuestra alma. Para meterse a lo profundo de nuestro corazón. Y entronizarse en nuestras almas. Y gobernar nuestras vidas. Desde la mollera a la planta de nuestros pies. Padre precioso. Toma el completo dominio de tu siervo, Señor. Nuestro pastor. Tú hablas a través de él a tu pueblo en este lugar. Él es la trompeta que tú tienes en este lugar. Señor, permítenos oír un sonido cierto en esta mañana. Para poder aparejar nuestras vidas, Señor. Para saber por dónde se nos está metiendo el enemigo. Señor amado. Úsalo grandemente a tu siervo. En su beneficio y en nuestro beneficio. Nosotros estaremos levantando sus brazos con gloria a Dios. Aleluya y amén a tu palabra, Señor. Todo lo haremos y lo recibiremos. En el precioso nombre de Jesucristo. Nuestro creador, nuestro ayudador. Nuestro redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Dele un fuerte aplauso a su Señor. No seas caso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. A la casa de Jairo iba Jesús. Una gran multitud iba a tracer. Y una pobre mujer llena de fe. No miró la multitud, fue que tocó. ¡Haz bruto a la mujer! ¡Haz bruto a la mujer que fue que tocó! ¡El porte del vestido del Señor! ¡Haz bruto a la mujer que fue que tocó! Una parte creía en el Señor, pero el resto de enemigos impuriosos, hoy en día los encuentras aún peor. Haz fruto a la mujer que fue y tocó, y el poder del vestido del Señor, virtud salió de él y ella sanó. Y si no te escuchas también, haz fruto a la mujer que fue y tocó, y el poder del vestido del Señor. Mi luz salió de él y ella sanó. Y si no te escuchas también, yo fui y entendo con mi buen Señor. Mi magnitud, doctor, pudó sanar. Tu fama llego a mí y vine a mí, y ya sanado estoy, perdóname. Y si no te escuchas también, haz fruto a la mujer que fue y tocó, y el poder del vestido del Señor. Dios salió de él y ella sanó. Y si no teRepo a la luz salís también, haz fruto a la mujer que fue y tocó, El nombre del Espíritu del Señor, virtud salió de él, que ya sanó, y si le tocas tú, sanas también. A la casa de Jairo, cante mi hermano, a la casa de Jairo y va Jesús, una gran fútbol y va a nacer, una potencia en la fe, no vio la multitud, hoy le tocó, azul cual la mujer que fue y lo fue, y el nombre del Espíritu del Señor, virtud salió de él, que ya sanó, y si le tocas tú, sanas también. El nombre del Espíritu del Señor, virtud salió de él, que ya sanó, y si le tocas tú, sanas también. Un pueblo tan inmenso y numeroso, una parte creía en el Señor, y el nombre del Espíritu del Señor, pero el resto de personas, y sin curiosos, hoy en mi, no se encuentran un peor. Has cruzó a la mujer que fue y tumbó El corte del Espíritu del Señor Virtud salió de él y ella salvó Y si me tocas tú, salrás también Has cruzó a la mujer que fue y tumbó El corte del Espíritu del Señor Virtud salió de él y ella salvó Y si me tocas tú, salrás también ¿Quién te tocó, mi buen Señor? Ni mal ni un doctor pudo sanar Tu fama llegó a mí, mi vida a ti Y ya sanado estoy, perdóname Has cruzó a la mujer que fue y tumbó El corte del Espíritu del Señor Virtud salió de él y ella salvó Y si me tocas tú, salrás también Estudó a la mujer que fue y tumbó El corte del Espíritu del Señor El corte del Espíritu del Señor Y si me tocas tú, salrás también Amén 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 Oh, gracias, gracias, gracias Permite, Padre, que virtud Pueda salir de nosotros también Pueda salir de nosotros también esta mañana Virtud pueda salir en nuestras conversaciones En nuestros comportamientos, Señor Y en todo lo que hagamos, Señor Permite que así sea, Padre Estamos muy, muy agradecidos, Padre Porque tú nos has dado la vida Tú nos has dado la salud, Señor Porque tú nos has cuidado, Señor Tú nos has protegido, nos has librado De todo mal, Padre Hoy te doy gracias esta mañana, Señor Te doy la honra, te doy la gloria Te doy la alabanza Y tu pueblo te dice gracias Gracias, Señor Amén Gracias Oh, aleluya Gracias Gracias Amén 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 Denle gracias, mi hermano, mi hermana Amén 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 Aleluya Gracias Gracias Señor te damos Permite bendecir a cada hermano y cada hermana Bendecir Padre a cada hermano y cada hermana también Que por distintos medios y a través también del mundo Puedan estar viendo este DVD Padre Esta cinta Señor Que la unción y la presencia de tu Espíritu Santo Sea con cada hermano y con cada hermana Especialmente Padre por nuestro hermano Lino Cedeño Que ha estado en cama toda esta semana Padre Oramos para que tú seas orando Padre Seas tú teniendo misericordia de él esta mañana Te pedimos Padre por su salud Que eres tú el Dios grande, el Dios que siempre nos cuida El Dios que siempre nos protege Padre Y ellos han estado viendo Señor el mensaje del viernes y el domingo Señor te damos las gracias Te damos la gloria, te damos la honra Bendice su esposa nuestra hermana Cecilia Su hermana, su hija Ana Señor Y así todos los que están ahí congregándose en ese lugar de Santo Domingo de los Colorados Padre Oramos por tu simiente predestinada Por tus hijos Señor Que seas tú obrando en gracia y en misericordia Y también Padre que sienta un gozo y una alegría Padre Cuando me vea a mí esta mañana Padre También con el traje que él me regaló Padre Te damos las gracias Te damos la gloria, te damos la honra Te damos la alabanza Padre Porque tú eres un Dios rico y grande en misericordia Y nosotros somos muy agradecidos también Padre Sabiendo que todo lo que tú nos has dado Padre Es para nuestro aprovechamiento Padre Te damos gracias por este traje que mi hermano me regaló Padre Y contento Padre Por la gracia y la misericordia que estuvimos en aquel lugar Te ruego por él Padre En esta mañana Padre Muy especial Padre Que tú vengas a la escena Que tu gracia sea bajando Padre Porque sabemos que solamente Hay uno solo que es nuestro sanador Y ese es Dios Padre Señor también recordar esta mañana Nuestro hermano Eleazar Arcon Su hijo Padre que tuvo ese accidente Ahí en el sur Padre Una explosión Señora inesperada Que él está casi con la pérdida De sus dos oídos Pero estamos creyendo Que hay un Dios grande y sanador Padre Hay un Dios que suple todas nuestras necesidades Y sabemos que nada, nada sucede Sino con un propósito Así que ayuda a este joven Padre Al hijo de mi hermano Sea tú bajando en tu gracia y en tu amor y en tu misericordia Sea tu gracia moviéndote Padre Y ahora nosotros estamos agradecidos Padre Ya que escuché orar a mi hermano por nuestro hermano Miguel Soto Padre Sabiendo que ahí está peleando esa buena batalla Señor si tú no lo has llevado es porque tiene que haber un propósito Y sabemos que todas las cosas tienen un propósito Padre Señor sabemos que a nuestro hermano Cabajal Le han encontrado algo en los pulmones Eres tú el Dios grande, el Dios verdadero El Dios real, el Dios que sabe hacer todas las cosas Y también te rogamos Señor por esta reunión que tuvimos el día de ayer Desde la una quizás hasta las cinco de la tarde Ahí en ese lugar de los vilos Sea tú Padre obrando Padre Sea tú guiando tu pueblo Guiando a mi hermano Masoli Guiando a mi hermano Carlos Ruiz Señor a mi hermano Willy A nuestras hermanas Señor A todos los hermanos de ese lugar Que los coloque en la armonía de tu palabra En la armonía que solamente tú la puedes dar la Padre Y en la armonía de tu Espíritu Santo Sabemos que estamos confiando en tus manos Y sabemos también Padre Que en el 90% de los problemas está el diablo metido Padre Permite darle madurez, gracia, soberanía Y que tu Espíritu Santo sea bajando Padre Moviéndote ahí Padre con los hermanos Nuestro hermano Marcelo Señor, su esposa, su niño Padre A nuestro hermano Jorge, nuestra hermana esposa Sea tú obrando con ellos Señor Y tu Espíritu Santo no lo deje Padre Permite que sabemos que para todas las cosas Siempre hay un propósito Y tú ayudas aquí esta mañana a nuestro hermano Víctor Bravo Que él tuvo que estar ahí al frente Padre Padre guíale, guárdale Padre Para que en tu gracia y en tu amor En todo lo que él haga Sea tú guiándolo Sea tú prosperándolo Padre Para que no haya malos entendidos Señor Eres tú, gracias tú eres tú soberanía Padre Y estamos muy, muy agradecidos Porque tú nos cuidaste en este viaje de ida y de vuelta Y podemos estar aquí juntos en armonía Esta mañana Mirando al Rey de Reyes Y Señor de señores No hay Dios más grande que tú Padre No hay Dios más maravilloso que tú Señor Por eso te damos toda la gloria Te damos toda la onda Te damos toda la alabanza Bendice esa hermana Padre Nuestra hermana Norma Jensen Que todos los domingos en la mañana Está comenzando el servicio a la hora nuestra Y teniendo su propio culto ahí en su taller Padre Guíala, guárdala Padre Que hasta ahora se ha mantenido sólida y firme Aunque todo mal pensamiento Hubiera en algún hermano, alguna hermana Pero con todo ella se ha quedado del lado de tu palabra Tú eres grande Padre Tú eres real y verdadero Así que alabamos Señor esta mañana a mi hermana Para que tú seas cuidándola Protegiéndola Padre Ayudando a mi hermano también A mis hermanos que están oyendo tu palabra constantemente Padre Y no dejan de leer nada de lo que les mando A nuestro hermano Muñoz Y a nuestra hermana Rosita Padre Seas tú con ellos Padre Y te ruego Padre Por los hermanos que esta mañana están conectados al teléfono Si mis hermanos de Serena están conectados Señor bendícele grandemente Padre Seas tú guiándole y ayudándole Padre Si mi hermano David Aro de Coyay Que también está conectado Seas tú obrando con él Padre Oramos a la distancia quizás De más de dos mil kilómetros de distancia Pero aquí estamos orando el uno por el otro Orando por su familia Orando por los hermanos Orando por lo que tú vas a hacer en ese lugar Eres tú el Dios maravilloso Eres tú el Dios maravilloso El Dios que suple todas nuestras necesidades Por nuestro hermano que está en Punta Arena Padre Nuestro hermano Moreno Oramos por él también Nuestro hermano Cristian Moreno Que seas tú obrando en gracia Seas tú ayudándole Padre Que él no decaiga Padre Que él pueda mantenerse firme en tu palabra Porque tu palabra es real y verdadera No importa que sea uno en mano Pero uno en mayoría Padre Te damos las gracias Y ahora Señor permítelo entrar a tu palabra Que esta mañana te lo pedimos por tu gracia Por tu amor en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Leemos entonces mi hermano Segunda de Primera de Pedro 5, 8 Efesios 6 Y Daniel 12 Que son las citas que tomó su siervo Para este mensaje La más grande batalla jamás peleada Amén Esperamos que cada hermano y cada hermana Esté peleando esta gran batalla Amén Leo mi hermano Primera de Pedro Ser sobrios Amén Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugente Anda Alrededor buscando A quien devorar Amén Al cual Resistís firme en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos en todo el mundo Amén Amén Más El Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna En Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo El mismo perfeccione Afirme Afirme Fortalezca Establezca Amén Efesios 6 Aleluya Por lo demás El verso 10 Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las desechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Amén Estad pues firmes ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Amén Y calzados Los pies con el apresto del evangelio de la paz Y sobre todo Y sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos De fuego del maligno Amén Amén Y tomad el yermo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Amén ¿Cuánto lo haremos mi hermano? Amén ¿Cuánto pelearemos? Amén Esta es una gran batalla Daniel 12, 1 Y en aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte De los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Amén Esta es la parte que más me gusta aquí Mi hermano Pero en aquel tiempo Miren Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Amén Todo Todos Perdón Todos Los que se hayan Escrito En el libro Amén Así que Haya grande esperanza Amén Quiere decir que lo que Dios comenzó Él lo va a terminar Amén Amén Él no lo va a dejar a media Amén Amén ¿Lo cree de verdad? Amén Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Uno para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Amén Eso es el final del milenio Los entendidos Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia A la multitud Como las estrellas Perpetua eternidad Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella este libro Hasta el tiempo del fin Amén Puede ser que su siervo dijo ¿Cuándo ya se ha revelado El séptimo sello? En el tiempo del fin Amén Amén Y estamos en el tiempo del fin Amén Gloria a Dios Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia se aumentará Y yo Daniel miré Y aquí que otros dos Que estaban en pie El uno a este lado del río Y el otro al otro lado del río Y dijo uno al varón Vestido de lino Que estaba sobre las aguas del río ¿Cuándo serán El fin de estas maravillas? Y oía al varón Vestido de lino Que estaba sobre las aguas del río El cual asó su diestra Y su siniestra al cielo Y juró por el que vive Por los siglos Que será por tiempo Tiempos Y la mitad de un tiempo Y cuando se acabe La dispersión Del poder Del pueblo santo Todas estas cosas Serán cumplidas Padre te damos las gracias El tramo Lo más glorioso Lo más maravilloso Que es tu palabra Señor Eres un Dios grande Un Dios verdadero Un Dios sublime Un Dios que nunca Nos ha dejado Y es un Dios que no va a perder Ninguno Ninguno de tus hijos Todos los que están Escritos En el libro De la vida Tú los vas a libertar Por lo tanto Esta mañana Satán Te estamos dando Un aviso Dios lo prometió Dios lo cumplirá Amén Así que cada hermano Cada hermana Levántese En armas En armas poderosas Padre Como fieles soldados Parado al pie De la letra Al pie de la palabra Al pie del cañón Creyendo cada promesa Cada tilde Cada jota Porque Dios lo prometió Y no lo prometió un hombre Dios lo prometió Pues te damos gracias Te damos la honra Te damos la gloria En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento Mi hermano Y Dios bendiga Cada hermano Cada hermana Que esta mañana Ha podido llegar A este lugar Mi hermano Amén Los hermanos Que no conozco Dios les bendiga También Quiero decirles Que Dios Nunca Él nos ha dejado Amén Él siempre Se ha parado De nuestro lado Amén Somos nosotros Más bien Los que lo dejamos Amén Amén ¿Cuánto dicen Amén a eso? Amén Amén Quiero darle Gracias Al Dios De la gloria Por primeramente Por A mi hermano Lino Cedeño De Ecuador Quien me regaló Este traje Que tengo puesto Mi hermano Él no quiso Que me viniera Sin un traje Puesto Y él Y él Él dice Cada vez que él sale Los diáconos Y parte De la iglesia Le regalaron Un traje Entonces Yo ya Tendría Estos trajes Si los hermanos Diáconos Y la iglesia Me regalara Lamentablemente Bueno Aquí los hermanos Los hermanos jóvenes Hace un año atrás Me regalaron Un abrigo Y es tan bonito Que me lo he puesto Dos veces Porque es Muy elegante Mi hermano Y yo con ropa muy elegante No me hallo mucho Mire ahora Ando con unos zapatos Aquí que el hermano Salazarma Los regaló Unos zapatos italianos De cuero Legítimo Mi hermano Cuestan dinero Pero los tengo Para los puros casamientos Pero ahora me los estoy colocando Ya el día domingo Aquí En reunión Y ahora con el traje Se ve bonito No, yo lo veo bonito Amén Así que le damos Gracias a él Nosotros nos sentimos contentos Cuando alguien nos regala Amén Sea chico Sea grande Sea poco Lo que sea Nos sentimos contentos Amén Amén Porque hay una Bienaventuranza Está En el libro Los hechos Dice Más bienaventurado Es el que da Que el que recibe Amén Amén Así que hay una Bienaventuranza Para el que da Amén 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 Entonces mi hermano Él tiene esa Esa costumbre A cada ministro Que va a ese lugar Le regala un traje Y a mí En 24 horas Me hicieron este traje Mi hermano Así que Damos contento Y le damos la gracia A él Ha estado muy enfermo Mi hermano Toda esta semana Muy delicado Y esperamos que Dios Sea obrando con él Amén Es un campo de batalla En la cual Él está peleando En aquella zona Y es un lugar También donde vienen Él está recibiendo Más o menos 30 hermanos Aproximadamente Todos los fines de semana En su casa Porque vienen hermanos De muy lejos A congregarse Y tienen distancia Larga Entonces Vienen el día Sábado Y el día domingo Ya a las 10 y media De la mañana O 11 Lo más tardar Está terminando La reunión Del día domingo Y ya cada uno Ya volviendo Para sus lugares De lejos Por eso es hermano Y esperamos Que Dios Le sea guiándole Dios le sea guardándole Y Dios Tiene una preciosa Iglesia Mi hermano Un precioso lugar Que cuando yo Me puse ahí A conversar Me encontré Tan libanito Como cuando estoy aquí Mi hermano No había ninguna Presión No había nada Así que hablamos Ese día Con toda libertad Y yo creo Que Dios Fue Dios obrando Mi hermano Amén Así que Le ruego la oración Y también aquí está Mi hermano Alianzar Con su esposa Que adelante Pónganse de pie Para que su hermano Lo conozca Los dos Amén Amén Mi hermano Trabaja en explosivo Mi hermano Y estaban quemando Material ya Desecho Que ya está vencido Y él Y fue a dar cuenta A Carainero Por la cantidad De humo Que se iba a levantar Que no era un incendio Que era material Que estaban quemando Desecho Y dice que sintió Que había caminado Como dos cuadras Con su vehículo Sintió devolverse Cuando no saben Porque Dios Porque Dios es creador Porque Dios es creador Para Dios No hay nada imposible Dios es grande Dios es real Dios es verdadero Yo estoy creyendo Que Dios puede sacar Ese tumor Sin que el médico Haga nada No importa Que mi hermano Este abierto No importa Que la familia Pueda que tenga dudas Alguno tenga dudas Alguno pueda creer Que Dios no lo va a sanar Pero Dios es sanador Mi hermano Recuerden que Dios Primero sana El alma Amén Lo más grande Lo más maravilloso Que Dios quiere Que su alma Esté sana Está sano Tu alma Hay vida eterna Amén Todo lo que pueda suceder Después en el cuerpo Mi hermano Hasta por ahí nomás Pero estando sana El alma Está todo bien Amén Gloria a Dios Así que Mi hermano Debemos seguir orando Seguir creyendo Que para Dios No hay nada Nada imposible Dios El Dios De lo imposible Cuando usted tenga dudas Cuando usted tenga batallas Levante sus manos Y cante Solo creer Amén 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 Cuando los miles de demonios Vengan a hablarle Aquí a la mente Levante sus manos Solo creer Amén Amén No importa La cantidad de demonios Que vengan Solo creer Amén ¿Cuántos lo creen? Solo creer Amén Amén Había una gran campaña En Alemania Y toda la gente Estaba asustada Porque en un momento determinado Vino una gran nube negra Sobre esa gran carpa En la cual su siervo Hacía la campaña Amén Y yo creo que cualquiera Se asusta Amén Yo un día estaba En mi comedor Mirando Cuando de repente De repente Dios me permitió Ver una nube negra Y caminando Como Como Un copito así De De humo Y hasta que se metió En una pieza Y lo seguí Amén Porque sabemos Que todo lo negro No es muy bueno No importa Que algún hermano Este negro Aquí no Eso no quiere decir De cuti De cara Allá Allá en En Santo Domingo Me encontré Con dos hermanitas Negritas A brillar Así como Como el calzado Cuando uno le saca Brillo al zapato Y la estaba entrevistando Y yo pensaba Que era una cristiana No Ellos viven en Esmeralda Un pueblo Un pueblo En el cual Es un pueblo En el cual Hay mucho negro Mi hermano Y hay mucho calor Y la virtud De esta hermanita ¿Cuál era? Que ella se había Cinco años A trabajar en España Trabajar día y noche Mi hermano Para trabajar Para sacar Su familia adelante Y compró Después de esos Cinco años No dejó nunca De mandarle Su dinero Al pastor Mi hermano Y cuando volvió Y ella volvió Se compró Setenta acres de tierra Y ahora tiene plantaciones Y tiene toda su familia Bien ubicada Amén 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 Oh le damos la gloria Y la alabanza Mi hermano Así que Dios La bendijo Allá en ese lugar Porque ella Es una No recuerdo Que lugares Tiene ella Pero tiene Un título Así que Dios La bendijo Dios la prosperó Y ahí está trabajando Cuando me empieza A hablar Ahí vi que no era no era nada cristiana sino que era de Ecuador mi hermano así que damos gracias a Dios así que mi hermano si está muy negrito aquí no se preocupe mi hermano amén no estamos hablando de esta negrura estamos hablando del otro dice que nos causa daño amén y mi hermano y ahí esa nube negra trajo sombra trajo temor sobre la gente y su siervo dijo vamos a cantar solo creer y vamos a pedir al Dios de la gloria que venga a su nube amén cree usted que está algo en nosotros la Biblia dice pedir y se os dará si usted está triste esta mañana cree que Dios le pueda dar gozo amén si usted está cansado esta mañana cree que Dios le pueda dar descanso es pedir mi hermano está en nosotros pedir mi hermano no agote usted la bondad de Dios mi hermano no sea usted escaso si usted ve que el hermano del lado está tieso ore para que Dios lo saque de ahí amén si lo tieso quiere decir que está frío amén 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 gloria a Dios amén porque puede que el hermano que esté al lado tenga una gran batalla y usted esté sintiendo el jalón de esa cantidad de monos que están atormentando al hermano usted tiene poder también para echarlos fuera mi hermano amén usted tiene el poder para reclamar la promesa amén no hay nada nada que a un creyente lo pueda agarrarlo mi hermano y oraron y oraron mi hermano profeta oró y luego esperaron cantaron hasta que apareció la gran nube de Dios sería maravilloso que un día de estos Dios apareciera una gran nube su presencia bajando veníamos al mismo Dios de Israel aquí presente cree usted que es posible veníamos al mismo Dios de Exos 40 de segunda de crónica de hecho 238 lo veríamos aquí siendo real y verdadero veníamos al mismo Dios que bajó la montaña en atardecer lo veríamos aquí en nuestras congregaciones porque él no falla lo que él promete él lo cumple se acuerdan el domingo pasado cuando estuve hablando que lo que más necesitamos de esta iglesia necesita entrar en la presencia de Dios mi hermano salir de nosotros mismos y buscar la presencia de Dios porque la presencia de Dios hay más sanidad que todo lo que nosotros pudiéramos orar por los enfermos amén porque la presencia de Dios nos lleva a rendirnos nos lleva a reconocer que no somos nada mi hermano y nos llega a experimentar para que Dios tenga temor para que Dios traiga temor a nuestros corazones para que Dios traiga temor a nuestros corazones ¿quién no tiene folletos? hay uno, dos hay varios amén dice y yo pido a Dios esta mañana que llevemos este servicio a un verdadero servicio de sanidad amén amén que podamos mantener esta parte mantener este grupo que tenemos reunido bajo este techo esta mañana en tal armonía amén en tal armonía que el Espíritu Santo posesione que el Espíritu Santo posesione a todo miembro del cuerpo que está aquí esta mañana en tal armonía que haya una sanidad espontánea del alma párrafo 50 que haya una sanidad espontánea del alma y del cuerpo amén ¿cuánto queremos una sanidad espontánea? amén que nada no tormente en el alma ni en el cuerpo amén si nosotros solos mantenemos nuestras posiciones amén gloria al Señor amén pasa párrafo 75 si esta iglesia ahorita se pudiera unir si esta iglesia ahorita se pudiera unir y enlazarse de tal manera que toda persona estuviera unánime amén sin ninguna sombra de duda en ninguna parte no habría una sola persona débil en nuestro medio ¿cuántos lo creen? no habría ni una persona débil en nuestro medio amén en los cinco minutos que siguen no hubiera aquí nadie que deseara el Espíritu Santo y no lo recibiera porque estaría un pueblo unánime un pueblo sanado del alma y del cuerpo amén no hubiera aquí nadie que deseara el Espíritu Santo y no lo recibiera si ustedes solos pudieran arreglar esta cierta cosa amén si pudieran arreglar su posición si pudieran arreglar su sentar aquí si pudieran arreglar su venida aquí porque aquí no venimos a adorar un hombre venimos a adorar al Espíritu Santo aquí venimos a estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús en la posición de nuestra alma aquí no venimos a mirarnos el uno al otro venimos a mirar al Dios de la gloria amén aquí no viene a mirar uno que viene mal vestido y uno que viene bien vestido aquí esas cosas nos sacan fuera tiene que ser la posición en Cristo y la posición en Cristo que Dios quiere sanarte del alma y del cuerpo si nosotros estamos en un army esta mañana puede sacar toda sombra amén no me están creyendo mucho toda sombra toda sombra de oscuridad toda sombra de tiniebla toda cosa de que lo está gobernando Dios la puede sacar ahora mismo amén yo reto esta mañana mi hermano Dios puede sacar todo lo que le estorba todo demonio todo lo que está molestando en su vida porque Dios prometió libertarnos amén 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 y este Dios que prometió libertarnos no él no cumple él cumple pero cumple cuando tú estás en posición amén 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 se pudiera unir y enlazarse de tal manera que toda persona estuviera unánime amén amén y cuando cuando hablamos aquí de estar unánime significa que si aquí esta mañana hubieran doscientos doscientas personas quiero decir doscientas cabezas porque esta es la que nos causa el problema amén entonces doscientas personas hay doscientos pensamientos amén pero queremos que haya un pensamiento amén 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 o sea las deudas los problemas la batalla chichelas para afuera amén que lo una a un solo pensamiento amén la palabra amén el Espíritu Santo amén que Dios me sane ahora mismo amén 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 que Dios me sane de mi cuerpo que Dios me sane de mi alma que Dios me sane de mi espíritu amén Dios lo puede ser ahora mismo amén amén no importa el tiempo que haya pasado Dios lo puede ser ahora mismo amén amén no importa los problemas que tengas Dios lo puede ser ahora mismo amén el problema el problema no es de Dios el problema no es de nosotros amén el problema no es que yo esté enfermo el problema es que yo no creo que yo soy sano amén pero Dios ya me sanó amén me sanó dos mil años atrás mi hermano amén ahora yo debo creer 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 amén el problema no es que yo crea que Dios me puede llenar ahora Dios ya me llenó amén 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 el problema es que Dios me llenó ¿sabe cuándo me llenó? no me llenó dos mil años atrás no me llenó cuatro mil años atrás no me llenó seis mil años atrás me llenó allá amén 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 antes de la fundación del mundo amén 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 cuando Dios me creó amén cuando Dios allá atrás amén en su mente me vio aquí en este día predicando amén 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 el problema es de la iglesia mi hermano el problema somos nosotros todos nosotros somos por eso dijo a sus siervos en el mensaje las diez vigiles y los ciento cuarenta y cuatro mil que lo voy a leer el viernes y me equivoqué en leerles y leí pérgamo me lo trae hermano por favor ahí lo tengo en el escritorio en el escritorio está o sea en mi está en el escritorio amén amén lo cree de verdad amén el pueblo tiene que estar unánime amén dejar sus deudos dejar sus batallas dejar sus peleas con su esposa ahora aquí quiero agarrar el máximo de tiempo si estamos diez minutos pero que sean bien aprovechados amén 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 gloria a Dios encima de mi escritorio está el mensaje mi hermano la revelación de Jesucristo tapa media moraíta amén 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 estamos todos contentos amén amén todos le damos la gloria y la honra al Señor amén 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 todos queremos que el Espíritu Santo se manifieste amén amén está en usted y en mí mi hermano amén lo único culpable que Dios no baje somos nosotros porque vimos el viernes que Dios no tiene otra gente en quien hacerlo sino a través de nosotros amén amén se acuerdan los hermanos que estuvieron aquí el viernes Dios no tiene otra otra gente dice el profeta párrafo 36 yo ando un poquito cansado porque ahí estuvimos cinco horas en reunión mi hermano o seis horas de un venimos a almorzar a las siete de la tarde así que Dios nos guíe y nos ayude y después viajamos en la noche para acá de vuelta un demonio es casi inofensivo amén lo tienen toda la mano a menos que tenga algo en que obrar amén un demonio es casi inofensivo a menos que él tenga algo en que obrar él tiene recuerdan ustedes a esos demonios que fueron echados de legión que ellos tenían ellos querían hacer más daño así que ellos quisieron entrar a los cerdos amén así que un demonio cuando quiere obrar a una persona nunca va a querer obrar para bien siempre va a querer va a ser más daño más daño amén amén a su papá le mandó saludos usted le manda a Ruiz está la hija del hermano Carlos Ruiz sí ya Dios la bendiga él le mandó saludos amén gloria recuerdan ustedes a esos demonios que fueron echados fuera de legión que ellos tenían ellos querían hacer más daño así que ellos quisieron entrar en los cerdos amén ve que no están contentos amén y además esos demonios dijeron ¿por qué has venido antes de ti? usted se da cuenta que si Dios hay un demonio que lo está tormentando es para provecho es para sacarle carácter y también un demonio no va a estar todo el tiempo si usted cree que fue predestinado estará un tiempo y aquí vino a este predestinado antes de tiempo ¿cree que Dios puede ir antes de tiempo y sacarlo afuera? amén no lo adore no lo acaricie échelo afuera amén mándelo a cambiar ahora mismo amén 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 porque ese demonio va a salir y vimos y vimos el viernes como el profeta de la edad dijo dijo aquí que cuando se oraba por los enfermos por favor no lo no lo